Orlando, ¿por qué te convertiste en trapito? El maestro, porque tuve el accidente en el hipódromo y no pude seguir corriendo más porque fui shock y no me quedaba otra cosa de que salí. Tuve tres años en la cocina, cocinando ahí para 300 personas y bueno, después se cerró el comedor. Acá conocí a esta plaza que traía comida para la gente que estaba en la calle acá, quedé en la calle yo también y bueno, me dediqué a esto. Porque tengo muchos vecinos acá, todos acá departamentos que me ayudan. ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Sí, porque me querían sacar de este lugar, me han pegado, estuve internado y todo por esa golpiza que me dieron un día. Y salí, salí y volví vuelta al mismo lugar. Yo me arrimo, si me dan, me dan, si no me dan, no me dan. Para mí es lo mismo. Yo duermo ahí en la calle maestro ahí. Dormís ahí, al lado de los autos que cuidás. Sí, ahí duermo y hay autoridad que se paran a cuidarme de la comisaría acá. Yo tengo mucha inteligencia, soy albañil, soy pintor. Como con la pierna no puedo seguir ese laburo y bueno, me dediqué a esto. Y es lo que hablamos durante todo el día de hoy. Hay historias tan duras dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país. Fíjense ustedes, era yo que un accidente le cambió completamente su vida. Fue cocinero en un lugar que daba de comer a 300 personas. Cerró el comedor, decidió dedicarse a eso, vive en la calle. ¿Saben qué? Esa persona, aun viéndola como la ven, es una persona confiable. Lo vimos, vimos como todos de alguna manera se acercaban a él, pero fue golpeado, fue tremendo. Me gustaría, fiscal Lapadú, ¿cómo ve la justicia estas diferentes realidades? De aquel que extorsiona, que raya un auto, que le pega a alguien y esta otra realidad. A ver, no es materia de la justicia interpretar las normas en el sentido de cómo tendrían que ser redactadas. Hoy por hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, existe la vigencia de un código contravencional. Y ese código contravencional, en la cuestión vinculada con los trapitos, exige esto, la exigencia de retribución. En la medida que haya una norma que indique esto, la justicia tiene que actuar. En el caso concreto que estuvimos viendo, es bueno también resaltar que en la medida en que estas personas no exijan, no están cometiendo ningún ilícito. Por eso muchas veces nosotros vemos... Eso es una dádiva. Por eso muchas veces nosotros vemos, o cuando vamos a algún espectáculo, las menos de las veces, ¿no? Pero que la persona que se acerca dice a voluntad. A voluntad es una cosa y la exigencia es otra. Para que sea un ilícito entonces, hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que haber una exigencia expresa. El 99% de los casos del año 2014, de las denuncias contra los trapitos, quedaron en la nada. Reitero, 99% de los casos. El tema puntual, como hablaba yo hace unos instantes, es que hay que tener presente que la materia contravencional no necesita solamente el acta de contravención para poder sancionar. Es un sistema que lo rodea las garantías constitucionales y no es lo mismo que un acta de comprobación de un mal estacionamiento. Con un acta de comprobación de mal estacionamiento, el controlador de la Ciudad de Buenos Aires condena a una persona por esa infracción. Con un acta contravencional, donde el tipo contravencional indica exigencia, indefectiblemente la justicia va a necesitar la prueba de esa exigencia. La extorsión, en algún punto. ¿Cuál es la prueba de esa exigencia? La persona que se sintió exigida. Y entonces vemos que evidentemente las personas que van a un espectáculo, que van a una cancha o que van a un restaurante, de ninguna manera tienen la voluntad de participar del labrado del acta contravencional y después tener que prestar una declaración.